¡Gloria a Dios! ¡Que toda la gloria sea para nuestro Dios! ¡Amén! Sinceramente creo que Dios está presente en este lugar. ¡Amén! Porque cuando Dios está presente los ambientes cambian. ¡Amén! Yo espero que hoy Dios nos pueda bendecir. ¡Amén! ¿Cuántos esperan esto? ¡Amén! Que levante la mano y para Dios digan amén. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Apagarían un poquito aquí las manos! ¡Amén! ¡Amén! Y vamos a dedicar unos minutos, por favor. Para donar y para bendecir a Dios un día más. ¡Amén! Le invitamos a la visita de los hermanos 12 de iglesia y pirata, siervos del sol. ¡Vamos a dedicarle a Dios con su compañera! 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 En tu presencia, Señor de ti, en vosotros, de tu presencia, en tu presencia, Señor de ti, en vosotros, de tu presencia. Señor de ti, en vosotros, de tu presencia, 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 en vosotros Amén. 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 Por favor En bar founder Amén. Por favor Por favor En bar founder Amén Sáname y derrama el alma Cantando claramente Comprendiendo pasiones Corazones, siente de la gloria Porque despatriable Eres inigualable El precio de mi alma Lo gozando, siente de la gloria Y de la manera al mar Cantando claramente Comprendiendo pasiones Corazones, siente de la gloria Porque despatriable Eres inigualable El precio de mi alma Lo gozando, siente de la gloria Porque despatriable Y de la manera al mar Que despatriable Y de la manera al mar No, solo que desvino Solo que desvino Por lo mejor Y de la manera al mar Y de la manera al mar Hey, hey, hey. Y el rey, el rey, el rey azul Sáname, por favor ¡Suscríbete! 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 Bienvenido a este par. 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 el lugar y la preparación que yo podía tener, pero no cuando lo llama Dios y le dice, mira tengo algo preparado para ti quizás me esperaría una convención de gente de multitudes que se pondrían en pie cuando predicaba Juan pero que más le dice Dios, te quiero sacar de un templo te quiero sacar de tu comodidad te quiero sacar de las costumbres que tú tienes te quiero sacar del protocolo y de la religiosidad que tú tienes te quiero sacar y te voy a enviar una palabra y la palabra es vas a predicar en un desierto te voy a sacar fuera de la comodidad a un terreno donde tú desconoces pero Señor mi llamado, el Señor dice el amo de los llamados soy yo y cuando me hablo Juan y te tengo una palabra preparada para ti tu vida va a ser un desierto vas a aprender a orar en la soledad donde nadie te vea vas a aprender a buscar a rogar a clavar y a entretener delante de mi presencia te voy a sacar y te diga mira vas a estar en soledad nadie te va a hacer caso te va a pagar un precio muy grande el sacrificio es muy alto el trabajo es muy grande el esfuerzo es importante pero le dijo Dios mira te voy a cambiar te voy a poner un llamado porque voy a ser profeta para predicar mi palabra el precio ¿cuál fue? el precio fue la verdad la verdad te voy a poner un precio Juan y el precio que te voy a dar va a ser la verdad y por amor a esta verdad vas a tener que pagar un alto precio y ahora Juan Bautista está ministrando y dice el texto de la palabra seis meses ministrando pero que gloria tenía ¿saben por qué? porque Juan predicaba y dice el texto y venía el Judea a Samaria a la provincia de alrededor del río Jordán para ser congregados por él la gente abandonaba los templos las enagoras se quedaban vacías Juan Bautista predicaba en un desierto y Jesús dice que salisteis a ver al desierto si en el desierto no hay nada simplemente polvo arena salerá un desierto dice no es que en el desierto mientras haya verdad mientras haya palabra mientras haya gloria los templos religiosos le quedan vacíos porque cuando Dios llama convierte cuando el llama salva cuando el llama sana en el nombre de Jehová Amén Gloria a Dios Amén vestía vestía como un loquico del desierto un mangante un vagabundo vestido con piel de cabello ceñido sus lomos con un cinto de cuero su comida langosta sin él langosta nuestra que se pescan por ahí por el mar Gloria a Dios insectos 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 era la comida que comía Juan dice que saliste Isabel y el pueblo se queda mirando y dice no sé lo que tendrá el loco del desierto pero lo que no nos enamora con su imagen nos enamora con su ministerio lo que no nos enamora con la apariencia externa que este hombre tiene porque no tiene apariencia externa buena pero que tendrá que la palabra seduce que la verdad conquista aunque hiera aunque dañe su palabra y la verdad conquista en el nombre de Jesús Gloria al Señor tanto ministerio tenía Juan que seis meses le bastó seis meses para revolucionar todo Gloria al Señor Amén hay un texto en la palabra que dice ni una señalito Juan ningún milagro ninguno predicar era simplemente era un giro por Dios Amén pero hay un texto en la palabra que dice ni un milagro hizo nada nada sin embargo la gente se congregaba y le veían con tanto un giro que dicen ¿eres tú el Cristo? o tal vez esperamos a otro Gloria al Señor pero si es que ni una señalaje ¿cómo es posible que de alguna forma estéis confundiendo el perfil mesiánico con este hombre dices que Juan Bautista tiene la unción de Dios se quedaron mirando y dijeron eres tú o esperamos a otro viva los hombres de Dios Amén viva los hombres con madurez de Dios Amén Gloria al Señor Amén porque Juan Bautista podría haberles dicho escuchen bien escucharme podría haber dicho mira yo no soy yo no soy pero escucharme el día de mi nacimiento un ángel bajó del cielo para ponerme nombre Amén Aleluya yo no soy pero de mi se dice que soy el el Elías que había de venir el que reconciliaría y traería el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos para los padres y traería arreglo Amén eres tú Jesús él diría no lo soy pero podría haber dicho el profeta Isaías profetizó de mí que soy la voz que clama de uno en el desierto quien prepara el camino del Señor que le interesa unas sectas le podrían haber dicho eres tú y él podría haber dicho no soy no lo soy pero soy el precursor de nuestro Cristo quien prepara el camino para que cuando el rey venga tenga un pueblo bien preparado y dispuesto que quien soy soy el Elías que había de venir soy el hombre que trae la voz soy el hombre que prepara el camino Amén un ángel bajó del cielo para ponerme nombre a mí podría haberlo dicho si querían saber quién era podría haberlo reconocido que tenía historial tenía profecía tenía palabra tenía lo que le diese la gana a él para estar reconocido pero cuando a Juan Bautista le preguntan ¿eres tú? el Mesías ¿eres tú? Juan Bautista agacha la cabeza y le dice ¿pero cómo voy a ser yo? pero escucha sigue viene uno detrás de mí viene uno detrás de mí que es primero que yo del cual yo no soy digno de desatar encorvado ni la correa de su calzado podría haber dicho yo bautizo con agua pero el que viene detrás bautica con el Espíritu Santo y con fuego podría haber sacado a reducir reconocimientos títulos honores y cargos pero no si era hora de darle la gloria a nuestro Dios Juan se esconde Juan se brilla Juan se guarda para que la gloria sea de Dios amén gloria a él amén él se esconde gloria a Dios gloria al Señor amén bendito los hombres con madurez amén gloria al Señor amén un ministerio tan grande sí señor le quisieron picar a Juan picarle a él porque quien había preparado el camino quien había empezado evangelizando era Juan claro pero hubo alguien que fue donde él y le dijo Jesús y sus discípulos bautizan más discípulos que tú que dardo un dardo que iba para para que Juan por orgullo propio se revelaría vaya para que le molestaría pero bendito los hombres de Dios que los hombres grandes no ven competencia en nadie amén gloria al Señor amén Jesús y sus discípulos bautizan a más gente que tú y Juan dice gloria a Dios amén muy bien que te están comiendo el pan que te están pisando el perreno que te están quitando las almas dice Juan gloria al Señor amén gloria a Dios amén dice porque para esto he venido yo amén aleluya no viniste Juan para predicar y que vendría donde ti Samaria Jerusalén los del río todos son de ti no no he venido para caudillar a las masas ni a la gente para ser el capitán de ellos para creerme lo que no soy no he venido con un propósito diferente ¿cuál es tu ministerio? ¿cuál es el final que tienes? ¿cuál es? dice mi mayor importancia el honor que yo tengo y mi gloria es esta Juan dice que él crezca pero que yo me duele porque la medida en la que tú me duele él crece él aumenta su gloria es el tiempo en el nombre de Jehová amén gloria a Dios amén ¿quieres ver la gloria de él? amén esconde de tú claro gloria al Señor amén paeza secreto amén claro gloria a Dios hubo un hombre muy danfiano Simeón se llamaba que desde muy joven estaba rogando a Dios Señor antes de que tú me lleves contigo déjame ver en mis manos déjame verlo déjame ver a la esperanza amén al Mesías déjame verlo y un día le tocó la suerte el Señor llamó a su puerta pero vino un niño con cuarenta días y se lo presenta imagina en la escena Simeón ancianico secándose así las lágrimas esperando diciendo Señor quiero verlo y ahora se presenta el Mesías cuarenta días de nacido pero le mira los ojos y le dice gracias Señor gracias que has visto en él hay una palabra que le dice Simeón a Dios dice ya puedes despedir a tu siervo en paz gloria gloria eran las palabras que el siervo le decía al Señor de la casa cuando cumplido con su tiempo le despedir a tu siervo en paz le estaba diciendo lo que tenía que haber hecho lo he hecho amén el propósito que mandaste en esta tierra lo he hecho el trabajo y el servicio y el ministerio que me llamaste a cumplir en la tierra ya lo he hecho mi tarea ya está hecha aleluya Señor me podrás juzgar por mi debilidad por mi propia consistencia por no por no darlo todo pero no me podrás juzgar por no poner el corazón en todo cuanto hice aleluya el Señor se queda mirando y dice eh ya puedo despedirme en otras palabras ya me puedo morir tranquilo amén ya me puedo morir tranquilo porque este es el secreto ¿quieres ver la gloria de mi Dios? amén ¿quieres ver la gloria de mi Dios? amén esto es el secreto escóndete muéllete que la ure te veda pero que aparezca en el nombre de Jehová gloria de mi Dios este es tu secreto gloria gloria al Señor amén y te escóndete claro que sí y verás la gloria del Señor amén se le quedó mirando y le dijo de los profetas nacidos de mujer ninguno más grande que juzgar es terrible amén hubo algo que hizo grande a Juan ¿saben qué fue? la verdad la verdad hizo grande a Juan gloria al Señor amén porque cuando se quedó mirando la palabra que tenía Juan para un pueblo era una palabra de hacha una palabra en sortativa de golpe es lo que hacía Juan amén el hacha está la raíz de los árboles y algo que no tenga frutos se le ha arrancado y echado ¿dónde? al fuego dice y el Señor vendrá y recogerá su trigo pero la paja se le ha arrancado y echado a la congregación era la palabra que tenía continuamente arrepentidos 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 porque el reino de los tilos se ha acercado gloria al Señor amén pero cuando Juan Bautista no está con el pueblo llano con la gente que acudía a él y se habla o se encara con los líderes religiosos los hombres que se sientan en la cátedra los hombres importantes los que tenían cargo mando autoridad se les queda mirando si tenía verdad para el pueblo llano tenía verdad para los grandes se les queda mirando y les dice generación de víboras que nos enseñó a escapar de la ira venidera gloria al Señor tenía tanta verdad para los del llano como para los del alto tenía tanta verdad como para los humildes como para los que mandaban ¿saben por qué? porque la verdad de Dios no se compra ni se vende gloria al Señor gloria a nuestro Dios incluso Juan se quedó mirando a un hombre y le amonestó diciendo no te explico lo que haces Felipe no te explico la palabra que le digo fue muy grande amén cualquiera hubiera dicho cállate déjalo pasar que no pasa nada déjalo pasar que como le amonestes a este te van a quitar la cartilla como te vendes con este te van a parar te van a encerrar te van a disciplinar te van a quitar del medio déjalo pasar con este no con los del pueblo si puedes tales con los del Sanedrín bueno si quieres también pero con este no que tiene más autoridad que estos que como los corrijos vienen con una cárcel que te van a hacer mucho baño pero Juan Bautista dijo no no quedar bien antes con los hombres que con Dios para que predico seis meses en un asierto para que me meto bajo tierra para que pago tanto sacrificio para que me sueldo tanto para luego bailarle el agua a un príncipe corrupto él dijo no si toque o firma verlo lo digo porque prefiero que no ver bien con Dios defender la verdad en el nombre de Jehová defiende la verdad gloria al Señor se quedó mirando y el Señor dijo de de los profetas nacidos de mujer ninguno más grande que Juan no era el Señor pero los discípulos de Juan fueron donde Jesús para preguntarle por algo y el Señor se lo confesó dice correr decirle a Juan que los ciegos ven decirle que los mudos hablan decirle que los ojos andan decírselo decírselo correr ir donde bueno Juan Bautista era amigo de Jesús decía yo porque lo dice el texto y cuando los mensajeros de Juan se iban yendo Jesús comenzó a decirle Juan a la gente de los nacidos de mujer ningún profeta más grande que él gloria al Señor yo decía yo decía Señor ese mensaje que tú dices cuando los mensajeros no están es el que deberías darle a Juan que Tom Miquico Juan está preso que está encarcelado dile todo lo que vale dile que de los profetas nacidos de mujer él es el más grande que es verdad dile que no hay nadie practicando como él dile que es un campeón amén dale ánimo que tu amigo está presico dale ánimo aleluya dile que no hay nadie como él dile lo que vale pero me decía el Señor no le voy a decir algo a Juan que le va a alegrar más que echarle a el Flores gloria a Dios lo que le va a estar alegrando más a Juan no es decirle lo que va a leer sino decirle que la obra con su encarcelamiento no se acaba amén gloria al Señor gloria al Señor este era el mensaje que le dio Juan tengo una noticia para ti que te va a alegrar más que te diga que eres el profeta más grande ¿cuál es? que la obra no se acaba amén que tú estás encarcelado pero que la iglesia tiene futuro amén que tú estás preso pero que la obra no se acaba amén que todavía es tiempo de gloria que todavía es tiempo de gracia amén que todavía es tiempo de mi alma gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor si tú recibes halagos pero la obra está arruinada no te vale para nada es cierto porque es más importante la obra y la iglesia que tú mismo gloria al Señor si se sirve o se ejerce o se ministra o se hace algo para Dios lo que sea con el interés personal de cosechar aplausos fama y popularidad este no es el fin no es el cometido gloria al Señor gloria a nuestro Dios gloria a nuestro Dios prefiero ver a un Juan encarcelado prefiero ver a un Juan preso prefiero ver a un Juan escondido que no salga más prefiero ver a un Juan golpeado prefiero verlo pero que la obra crezca que la obra progrese que la gloria se mueva no te preocupes si nadie te reconoce preocupate más de lo que puedes hacer tú por esta obra gloria a nuestro Dios gloria a nuestro Dios gloria al Señor pregunto ¿vale? ¿cuánto vale la cabeza de Juan? ¿cuánto vale? gloria al Señor bueno hubo una una mujer joven que danzó delante de un rey Herodes Salomé y tanto le agradó al rey que le dijo pídeme lo que quieras hasta la mitad de mi reino te doy y le dijo esta mujer te voy a pedir más te voy a pedir algo que vale mucho más que la mitad de tu reino te voy a pedir algo más que vale hasta tu reino entero vale más vale más que esto y que es ejércitos coronas oro no no la cabeza la cabeza la cabeza de Juan Bautista la cabeza de Juan el vagabundo del desierto el que siempre está solico en la noche con sus rodillas en tierra clamando ese el bordiosero de palacio el vagabundo el que se viste con piel de camello a ese ese dice si ese si porque tu reino está corrompido tu ejército está corrompido hasta tu oro tiene gusanos y está corrompido por el pecado pero hay algo en tu reino que todavía se mantiene que no se ha manchado todavía que todavía tiene integridad impureza Juan Bautista vale más que tu reino que pena que nadie supo lo que valía Juan hasta que no quisieron cortar la cabeza mientras era el solitario el vagabundo el que nadie hacía caso el que estaba solitario en un desierto te digo algo los destierros de los profetas son un juicio gloria al Señor el destierro de los ungidos en medio del pueblo es un juicio porque sin falta el profeta que es la boca de Dios en la tierra no hay palabra y sin palabra dijo Dios el pueblo andará sediento y no por falta de agua el pueblo andará con hambre y no por falta de pan porque hay una necesidad más grande ¿cuál es? dice escuchar palabras de Dios Amén Amén Gloria al Señor Amén Amén Reconoce los hombres de Dios que tienes contigo Amén Amén Reconócelos Amén y te lo digo por algo Santo Miren invitamos a un hombre que viene de país fuera Madrid Barcelona Sevilla y viene por aquí te predico el mensaje y todavía se empieza aplaudiendo pregunto ¿quién sabe cómo vive ese hombre? Muy bien ¿verdad? ¿qué se cree? que por poner en pie un auditorio predicando es porque está ungido por Dios que baja no a veces está en tu mano y vienen de fuera y hacen grandes obras y no los conoces no sabes un testimonio ni cómo anda ni cómo vive pero se llevan más gloria que hasta los propios que están contigo condeándose día a día sentándose contigo Gloria al Señor Amén Gloria al Señor Amén Reconoce lo que tienes en medio de tu pueblo Amén que sabes cómo vive que sabes la fidelidad que tiene que conoces el compromiso que tienen con Dios en el nombre de Jesús Amén Gloria al Señor Amén Busquen los hombres de Dios más que nunca Amén Gloria al Señor Amén ¿cómo es posible que Elías esté desterrado tres años y medio que nadie lo pueda ver y nadie pregunte por él tres años y medio escondido nadie pregunta por él Elías debajo de un enebro pidiendo la muerte a gritos nadie se acuerda de él nadie nadie Gloria al Señor Amén ¿cuánto tiempo a horas sin contar con él nadie? Estaba tan solo que él dijo ¿solo yo he quedado? Aleluya Se lo tuvo que preguntar a Dios porque no veía a nadie Gloria al Señor Amén Se le quedó Dios mirando y le dijo mira no tienes mujer no tienes hijos no tienes a nadie estás solo como no te hace compañía nadie te voy a hacer compañía yo Amén Se le quedó mirando Dios y le dijo te voy a llevar conmigo compañero Amén Gloria al Señor Amén y bajo un carro de fuego con caballos de fuego lleno de un torbellino fue arrebatado Elías Gloria al Señor Imaginarlo ahora Bueno cuando Elías no está todos preguntan por él Ya lo decís O sea en toda su vida no le habéis hecho caso y cuando se lo lleva a Dios preguntáis por él Santo Lo buscaron por los montes por los ríos por las peñas ¿Dónde estarías? ¿Dónde está? Ya no estaba Se lo habría llevado a Dios Amén Conocen ahora el valor de reconocer los cielos que tienen en medio Amén Si tienes que hacer un bien hoy hazlo hoy Amén Mañana Mañana no Hazlo hoy Amén Si tienes que perdonar ¡Perdona hoy! Amén Si tienes que buscar a Dios búscalo hoy Si tienes que hacer bien a alguien hazlo hoy Amén Mañana otro día ha pasado ¡No! ¡No! Hoy es el día que te nos ha un preferido trae competición la vida y la gloria en el nombre de Jehová Amén Gloria a Él Amén en el nombre de nuestro Dios Amén Pon esto a cabo miren Gloria La cabeza de Juan vale mucho ¿Cuánto vale? La verdad no tiene precio Muy bien Gloria a Señor Amén La verdad no tiene precio Amén Gloria a Dios Vamos a cortar la cabeza de Juan Porque hay tanta verdad que como abre Juan nos no cabe a todos Vamos a cortar la cabeza rápido Que nos descubra todos Vamos Vamos a ir a por Él Cortando la cabeza de Juan quitaremos la verdad mutilaremos la verdad para que ella no hable Bueno, cortar la cabeza Juan Porque aunque logres cortar la cabeza no lograréis tapar su boca Amén ¿Qué decía Juan? Arrepentiros Arrepentiros Porque el reino de los cielos se ha acercado ¿Qué decía Jesús? Amén ¿Qué decía Jesús? Lo mismo que decía Juan lo digo yo Amén El mensaje que tiene Juan lo digo yo Amén ¿Qué dices Jesús? Arrepentidos Amén ¿Arrepentidos? Amén ¿Arrepentidos? Amén Porque el reino de Dios te ha acercado Se podrá cortar la cabeza de Juan quitarlo del medio encarcelado pero la verdad no hay quien la calle no hay quien la pate ¡Gloria a Dios! ¡Arrepentidos! 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 Podrá cortar la cabeza Juan pero no su boca Gloria al Señor Se parecía tanto Juan y Jesús Se parecían tanto Que de antes cuando Jesús le timen las piernas Dice ¿Quién es ese? Dice ese es Juan Bautista Que es levantado de entre Los puertos Ay Padre Santo Gloria al Señor ¿A ver por qué? Porque la verdad Pisoteala, machácala, tírala Corta la cabeza pero seguirá hablando Gloria al Señor Gloria al Señor Tú ya sabes la verdad Lo mejor de todo Es que tú ya la sabes Aleluya Pastor esto es malo Esto es bueno Esto como es Esto puedo hacerlo Tú ya lo sabes Tú ya lo sabes Gloria al Señor Que no te guste que te mientan cuando sabes toda la verdad Gloria al Señor Tú ya lo sabes ¿Sabes por qué? ¿Dónde está suscrito? Hay gente He tratado yo Alguno ¿Y por qué es esto malo? ¿Dónde está escrito? A ver La palabra Dímelo ¿Lo haces escrito? Digo mira El Espíritu Santo Da testimonio a tu Espíritu Amén Su Espíritu convence Cuanto ha pecado Justicia y juicio Y te guía toda la verdad Y te guía toda la verdad Su Espíritu Lo que no se va por su Espíritu No lo vas a conocer por nada Amén Amén Tú ya sabes lo que es malo Amén Tú ya sabes lo que es guardarte y no hacerlo Tú ya lo sabes Amén Ya conoces la verdad No la guardes Amén No la encarceles No la mutiles Deja que la verdad Guarde tu casa Guarde tu matrimonio Guarde tu iglesia Cuanto plateas Díganme Amén Amén Aplausos 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 Aplausos